La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, cumpliendo con los objetivos de recuperar, preservar y difundir nuestro vasto patrimonio cultural, desde el 2013 ejecuta el proyecto de restauración y puesta en valor del Monumento Prehispánico Zona Arqueológica de Cotacalli, con un presupuesto integral de 12.171.473 soles. La Zona Arqueológica de Cotacalli se encuentra ubicada en el Distrito de San Sebastián, a 4.5 kilómetros con referencia a la Plaza Mayor del Cusco, exactamente en la parte alta de la urbanización Agua Buena. El presente año se reiniciaron los trabajos de investigación, restauración y puesta en valor en la Zona Arqueológica de Cotacalli, con una inversión de 1.500.000 soles. A la fecha, el 21 de mayo del presente año, se han reiniciado los trabajos en la Zona Arqueológica con la ejecución de los cinco componentes. Obras restaurativas, que vamos a continuar con la recuperación de los decintos y las calles. Tenemos una calle principal y cuatro calles secundarias, y la recuperación de las plataformas en la parte oeste o suroeste de la Zona Arqueológica. También se va a proseguir con investigación arqueológica, con la excavación de los decintos que tenemos que intervenir y la apertura de trincheras en las áreas libres. Entonces, en esta segunda etapa todavía nos falta responder algunas preguntas que tenemos dentro de la Zona Arqueológica. Una de ellas, que es clave para nosotros, es poder determinar los espacios que correspondían a determinada etnia o a determinado grupo cultural, porque estamos teniendo material de diferentes espacios. Entonces, ahorita nos falta determinar dónde estaban los de la zona del altiplano, dónde estaban los de la zona de Enceja de Selva, dónde estaban los de la zona de acá, del Cusco. Entonces, en esta etapa esperamos responder a estas interrogantes y se van a hacer también más trabajos de laboratorio para que se pueda sustentar todo lo que nosotros hasta ahora hemos ido investigando. Uno de los componentes más importantes a ejecutarse el presente año es el de obras restaurativas. Uno de los trabajos programados que tenemos para este año es recuperar los 16 recintos que nos va a hacer entregar el componente de investigación arqueológica. Los trabajos que también vamos a realizar es recuperación de plataforma. Tenemos el tratamiento de pisos, tenemos todo lo que es cubertina, tenemos lo que es emboquillado. Asimismo, se reiniciaron las investigaciones arqueológicas, las mismas que permitirán interpretar, conservar y poner en valor los espacios de estudio. Los objetivos que se han enmarcado dentro del proyecto de investigación arqueológica están dados en el sentido de definir la secuencia ocupacional a través de un análisis estratigráfico en las unidades de excavación arqueológica planteadas. Otro de los objetivos es recuperar el material cultural que se evidencian a través de las excavaciones arqueológicas. Para el presente año y la programación anual se tienen 16 unidades de excavación arqueológica planteadas, así como cuatro trincheras de exploración en los espacios abiertos que se han dado, que se están situados en el sector B de la zona arqueológica de Cotacalle. Así también se tiene, por otro lado, la toma de muestras en lo que respecta al mortero, a ceniza y carbón, que se han recuperado de los trabajos de excavación arqueológica para su análisis físico-químico, que se hará posteriormente. Y nos darán fidedignos resultados para nosotros contrastar y corroborar los datos en base también a trabajos anteriores que se dieron en la zona en mención. Igualmente, el componente de infraestructura complementaria inició los trabajos de construcción de un cerco perimétrico para evitar las invasiones a la zona arqueológica. El componente surge a partir de una problemática que tiene la zona arqueológica, en vista que hay por crecimiento poblacional y las invasiones que se dan en el sitio hacia el lado norte y hacia el lado oeste de la zona arqueológica, es que surge la necesidad de realizar lo que es un cerco perimétrico con los fines de salvaguarda y protección de la zona arqueológica. Esto básicamente se va a realizar con lo que es un cerco perimétrico con malla olímpica. Entonces, de esta forma vamos a proteger la zona arqueológica. El proyecto también contempla la presencia de un arqueólogo para las emociones del suelo y poder también, de algún modo, estar conforme lo estipula el reglamento de intervenciones arqueológicas. Otro de los componentes importantes es la recuperación del paisaje cultural con el tratamiento de las áreas verdes. Nosotros venimos realizando lo que es la instalación de cercos vivos con arbustos nativos. Entre ellos tenemos lo que es el guairuro, la maicha, la jusca y también tenemos plantas locales como es el ágave o también conocida como la pajpa. Estas plantas las ponemos en lo que es el límite de nuestra zona arqueológica para su protección. Igualmente, venimos trabajando el manejo de los residuos sólidos. Esta es una actividad constante y la hacemos de manera diferenciada. Todo lo que son los residuos orgánicos lo llevamos a composteras que tenemos instaladas en la zona oeste de la zona arqueológica. Con este tratamiento venimos haciendo lo que es la producción de compost, tierra fértil que será utilizada posteriormente en la plantación de nuestros arbustos nativos. Igualmente, también trabajamos para lo que es el mejoramiento de la calidad visual de la zona arqueológica, el tratamiento de las áreas verdes con la instalación de césped. El componente de sensibilización cumple la finalidad de involucrar a la población, autoridades, organizaciones sociales e instituciones educativas para la participación activa en la protección, conservación y defensa del monumento prehispánico. Tenemos la realización de los talleres de capacitación, talleres de conformación del comité de salvaguardia y las visitas guiadas. Estas acciones se van a realizar en nueve poblaciones que tenemos cerca de la zona arqueológica de Cotacalli, con tres empresas de transporte urbano que circulan muy cerca a la zona arqueológica de Cotacalli y seis instituciones educativas de nivel primario, secundario e instituto superior tecnológico Tupajamar. La población aproximada a participar en las acciones de sensibilización es aproximadamente de 5.000 pobladores. Gracias a las investigaciones realizadas hasta el momento, se vienen obteniendo resultados sorprendentes en todos los componentes de investigación de Cotacalli. Los trabajos que se han venido realizando en la zona arqueológica nos han dado resultados sorprendentes, no solo en lo que se refiere a los trabajos de excavación, sino al análisis arquitectónico, la información y la comprobación de las fuentes escritas. Lo que conocíamos antes de Cotacalli, inclusive por el nombre que lo puso su descubridor, el doctor Luis Valdeda Murillo, era que toda esta zona era de una etapa pre-inca. Pero sin embargo, con las excavaciones arqueológicas que venimos realizando del 2014 al 2016, estos resultados han dado un vuelco general. La zona arqueológica de Cotacalli es una zona eminentemente inca y colonial. Este ha sido construido en la época inca, es un camino que nos lleva hacia la zona de Guanacaore. Este camino también ha sido utilizado durante la época de la colonia, en el que lo denominaban el camino del vino o el camino de la sal. Tenemos hasta la fecha 90 estructuras de plantas de rectangular, tienen 11 metros de largo por 6 metros de ancho como promedio, y se orientan en forma intercalada unos de norte a sur y otros de este a oeste. Aparte de todo esto, hemos visto que en la zona arqueológica ha habido varias etapas de abandono y de ocupación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después de la época de conquista, toda la gente que vive en la zona arqueológica es llevada a San Sebastián. Posteriormente, ellos regresan y se construyen sobre las ruinas de lo que se había destruido. La evidencia la encontramos en los escritos y también durante las excavaciones arqueológicas. Posteriormente, ellos regresan y es en esta etapa donde convierten a las estructuras en multifuncionales. Es allí donde dividen cada estructura en tres espacios y cada espacio cumple una determinada función. Ahora, en lo que se refiere a material cultural, se ha encontrado más de 100 entierros de diferente tipo. El primero, que están en fosas irregulares, es muy diverso. Hay mujeres con niños, varones con niños, otros tienen material asociado, otros no. El segundo tipo que se encuentra también es en fosa irregular, pero en la parte superior está delimitado por una hilera de piedras. El tercer tipo es en urnas funerarias, vasijas de diferente tipo y de diferente época que han sido utilizadas para enterrar a sus muertos. Aparte del análisis que se ha realizado por parte de nuestro gabinete de antropología física de nuestra institución, nos han dado como resultados que la mayoría de estos entierros tenían deformaciones cranianas de tipo Nazca. Inclusive algunos han tenido trepanaciones cranianas. En lo que se refiere a metales, se ha encontrado también una variedad de material. En lo que se refiere a joyería, se han encontrado pinzas, pendientes, anillos, tupus, agujas. Ahora, en lo que se refiere a cerámica, tenemos una gran variedad. Porque tenemos cerámica silustanis, cerámica pacajes, que es de la zona del altiplano. Tenemos la cerámica zakchi. Tenemos la cerámica nazca, chimú. Después chachapoyas. Entonces hay una gran variedad. Parte de eso hemos encontrado, que es un dato bastante importante e interesante para nosotros, porque la mayoría de los dijes que tenemos son de Spondylus princets, que son traídos desde las costas. Pero tenemos también uno de estos Spondylus, que estaba en proceso desde Baje. Este es el Anadara Grandis, que solo existen en las costas de Panamá. La zona arqueológica de Cotacalli fue una yacta inca que, gracias a los nuevos trabajos de investigación, podremos descifrar y resolver los enigmas de nuestros antepasados. Los hallazgos arqueológicos y del material cultural hacen de Cotacalli un ícono de las investigaciones arqueológicas en el Cusco y el Perú.